¿Cuál es la capacidad de unificar y de unir? Quien quiera aspirar a dirigir el pan tiene que tener la capacidad de unificar y de unir. Hoy hay muchos panistas dolidos, hoy hay una fractura interna del pan, hoy pareciera ser que solamente hay decisiones unilaterales en donde en estos procesos que pasaron solamente se puso candidatos de dos personas nada más. Y yo esperaría y yo convocaría y yo exhortaría a las aspirantes o a los aspirantes a dirigir el pan que tengan la humildad y la capacidad de unificar para que seamos capaces de nuevamente conquistar a la ciudadanía para 2018 y que ya no se vea el pan como de grupo, sino que sea un vehículo para la consolidación de la democracia en este estado y que el pan sea un partido de verdad, una opción verdadera para la ciudadanía. Yo creo que somos y estamos y en su plataforma de gobierno, pues yo creo que tiene la capacidad de unificar y de conquistar a la ciudadanía. Yo espero que sea alguien, primero que une a los cuatro que vamos a conformar la fracción, dos, que sea alguien que de verdad sea el, no la oposición radical al nuevo gobierno, sino que una oposición responsable en donde no se dé un cheque en blanco, sino que se dé lo que es importante para Oaxaca, lo que es importante también para el mismo gobierno que va a gobernar en beneficio de las oaxaqueñas y de los oaxaqueños. Y ese perfil tiene que tener el nuevo coordinador, tiene que tener la capacidad de dialogar con el gobierno de oposición, pero también tiene que tener la capacidad de saber agrupar o poner de acuerdo esas cuatro visiones que van a ser los cuatro que van a integrar la fracción y solo para el beneficio de la ciudadanía, no debe de anteponerse intereses personales y yo creo que pues teniendo esas características, pues el coordinador tendrá éxito en su función. Yo no me considero ni de derecha ni de izquierda, yo me considero una mujer libre que opina sobre cualquier tema y defiende y actúa de acuerdo a sus ideales. Las reformas estructurales del gobierno federal en gran parte la voté unas a favor, otras en contra. ¿Por qué? Porque es de acuerdo a tus ideales y a lo que crees que la ciudadanía de a pie pueda hacer si tuviese la oportunidad que uno tiene. Y yo creo que mi definición es más a lo que la ciudadanía demanda, no ni de derecha ni de izquierda ni de centro. O sea, es de acuerdo a lo que la ciudadanía demanda y ahí siempre voy a estar. El reto es cómo aplicarlo. Yo lo he dicho en su momento, yo voté la reforma educativa a nivel federal, pero siempre y cuando, y la propia reforma lo decía, siempre y cuando la federación primero tiene que proporcionar los elementos básicos a la contraparte. ¿Cuáles son esos elementos básicos? Infraestructura física, tecnología, capacitación. Si no generas esos tres elementos a la contraparte que vas a evaluar, que vas a calificar y que vas a sancionar, no puedes estar controlándolos, no puedes radicalizarte. Por lo tanto, yo creo que la parte que se tiene que sensibilizar en este conflicto tiene que ser la parte gubernamental. ¿Por qué? Porque llevamos casi tres años que la reforma se aprobó y pues no ha sido capaz de generar esas tres condiciones que la propia reforma dice, dicta, que es capacitación, que es infraestructura física, que es tecnología, pero sí estás exigiendo evaluación, pero sí estás notificando suspensión. Entonces quiere decir que una parte no está aplicando su responsabilidad, que es precisamente el gobierno federal. Cuando se menciona sección 22 es como que la rebeldía absoluta en Oaxaca y cuando yo podría decir que no. Y por eso yo he dicho que el gobierno también tiene que dialogar con las verdaderas maestras y maestros, porque los que hoy se radicalizan, pues ni siquiera son maestros y maestros. Lo hemos visto, organizaciones que no tienen nada que ver con la educación, están ahí. O luchadores que se dicen luchadores, están ahí y que han vivido de esas luchas. Y no puede ser, el gobierno tiene que tener la sensibilidad también de dialogar con esas maestras y esos maestros, pero también cumpliendo con lo que ya dije, cumpliendo con la reforma educativa sí, pero cumpliendo lo que marca, que es capacitar, mejorar las condiciones laborales de los maestros, sus instalaciones físicas, tecnología, para que evalúes. No puedes evaluar si ese maestro no tiene ni siquiera un mesabanco o ni siquiera tiene en su escuela el internet. Por lo tanto, primero, generarle las condiciones para que puedas exigirles de acuerdo a las zonas conurbadas o en el norte del país. Por eso en su momento también yo decía eso. Hagamos leyes, pero de acuerdo también a las realidades de cada estado.